Gracias por ver el video. ¿Me oyen? Te lo juro, voy a ir a la policía y te voy a denunciar. ¡Ábreme! ¿Me oyen? Te lo juro, voy a ir a la policía a denunciarte. ¡Ábreme! ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¡Ya! 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 Me has hecho daño hija de puta, puta, typically! ¡Emi, la UNCHE te gusta! ¡Cállate! No. Me has abierto la puerta. Sé que aún te importó algo... Esta vez, la plaza va en serio. Hemos estado hablando. Y hemos decidido que te vamos a llevar a un centro privado. ¿De quién ha sido la idea? ¿Esa? ¿Eh? ¿De quién? ¿Tuyo o de la puta zona esa de mierda? ¡Que vuelvas a pronunciar esa palabra, te juro! ¿Qué? No haces nada. ¡Ide a la policía! ¡Ide a la policía! ¡Que me repiten! ¡Que no tengo nada! Hace mucho tiempo que no tengo nada. Tu vera, ¿te has mirado la cara del espejo? ¿Te has mirado la cara? ¡Ven! ¡Ven, cosita! ¡Que vengas contigo! ¡Que vengas contigo! ¡Que vengas contigo! ¡Que vengas y te atreves! ¡Mírate! 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 Has hecho daño. Has hecho daño. ¿Qué has visto? ¿Qué has visto? Nada. Esta. Es esta tu cara. Es la cara que tenías hace tres años. No. No. Este no eres tú. Perfectamente. ¡Mierda! Es esta... ¡Eso es tú! Esta. Es la cara que nunca ha ven. ¡Eso es tú! Esta es la cara que nunca ha ven. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video